Música Mis hermanos y amigos Dios les bendiga, Dios les guarde Aquí es de la ciudad de Bucaramanga, les saluda a su pastor, hermanos y amigos Pero Pablo Amaya, vamos a comenzar con un febula y gloria al nombre del Señor Que estamos seguros que va a ser de una gran bendición Pero para antes de comenzar tenemos que chequear, mi hermano, que todo esté funcionando bien Vemos que ya tenemos buena imagen Ahora vamos a mirar, mi hermano, si tenemos gloria al nombre del Señor Si tenemos buena gloria al nombre del Señor Si tenemos buena, buen audio Para poder hacer este febula y que estoy seguro, mis hermanos, que es de una gran bendición Porque el tema que vamos a tocar, hermanos, es un tema muy, pero muy importante Gloria al nombre del Señor Yo sé que muchos de ustedes están preguntando Gloria al nombre del Señor Perfecto, gloria al nombre del Señor Estamos, mis hermanos, con buen audio, con buena Con buena imagen, gloria a Cristo Jesús Así que podemos comenzar Pueblo del Señor Dios le bendiga, Dios le guarde acá, desde Colombia, desde la hermosa ciudad de Bucaramanga Le saludo a su pastor, hermano y amigo, Pedro Pablo Amaya Trayéndoles este mensaje de la palabra del Señor Un mensaje que hemos preparado especialmente para cada uno de ustedes ¿Por qué? Porque estamos convencidos, mis hermanos, que este es un mensaje Que va a ser de una gran bendición Glorificado sea Cristo Jesús Para todos ustedes Así que, mis hermanos Ya vamos a comenzar En el nombre del Señor Vamos a tomar la cita sobre la cual nos estamos apoyando para este mensaje Está en Segunda de Crónicas Capítulo 12 Verso 1 al verso número 7 Lo vamos a estar leyendo, mis hermanos Para una mayor comprensión por parte de todos ustedes Dice Cuando Robán Robán era el rey Dice Había consolidado el reino Dejó la ley de Jehová Y todo Israel con él O sea El pueblo El rey Al ver que había bendición Y que había prosperidad Se apartó de De los caminos del Señor Y Y el pueblo Viendo el ejemplo Del rey Pues también se apartó de Dios Dice Y por cuánto se habían revelado contra Jehová En el quinto año Del rey de Robán Subió Zizat Rey de Egipto Contra Jerusalén Miren, mis hermanos En ocasiones Obedecemos a las buenas Obedecemos a las malas Cuando nosotros nos alejamos de Dios Mis hermanos Quedamos desprotegidos Y al quedar desprotegidos Mis hermanos Quedamos en las manos del enemigo Y entonces Vemos que Que después de 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 unos años De haber estado Alejado de Dios Y haber decir No necesitamos de Dios Miren, gloria del nombre del Señor Subió el rey de Egipto Gloria a Cristo Eso Continuemos leyendo Mis hermanos Con mil doscientos carros Y con sesenta mil hombres Día caballo Más el pueblo Que venía Con el de Egipto Esto es De Libios Suquinos Y Etiopes No tenían número O sea Que era una gran cantidad Mis hermanos Apártese de Dios Mi hermana Aparte de Dios Y verá Que hasta las cucarachas Hasta las pulgas Lo irán a atormentar Gloria a Cristo Jesús Porque Separados de Dios Como dice la Biblia No podemos hacer Absolutamente nada Dice Verso 4 Y tomó la ciudad Fortificada de Judá Y llegó hasta Jerusalén Ah no Este rey de Egipto Fue tomando todo Mis hermanos Cuando no tenemos La protección de Dios El diablo hace Ochas y panochas Con nosotros O sea Hace lo que le da la gana ¿Por qué? Porque no hay protección De Dios Por eso mi hermano Uno le dice a la gente No dejen a Dios Vivan para Dios Sean obedientes a Dios Que siendo obedientes Para Dios Tenemos protección Gloria a Cristo Jesús Verso 5 Entonces vino El profeta Samadías A robar Y a los príncipes De Judá Que estaban reunidos En Jerusalén Por causas Esisat O sea Estaban preocupados Estaban acorralados Y le digo Así ha dicho Jehová Vosotros me habéis dejado Yo también Os he dejado En manos Esisat Gloria al nombre Del Señor Aquí nos vamos A detener Un momentico Antes de continuar Con el verso 6 Y con el verso 7 En estos 42 años De conocer al Señor Mis hermanos Yo he visto Mucha gente Que se ha alejado De Dios Porque tienen Carro Tienen beca Porque tienen Propiedades Y parece que Parece que Todo estuviera bien Y se escarría Mis hermanos Y hablo también De pastores Y de líderes Y creen Que todo Continúa bien Y dicen Mire yo Estoy predicando Esto Y siento Respaldo A Dios Lo que usted Que la Biblia dice La palabra Dios dice Que Dios Es lento Para la ira Y rico En misericordia Yo Acordémonos De Saúl Saúl Cuando Dios Dijo Aquí no más Y lo Y lo desechó Saúl No 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 Siguió siendo re Por muchos años Creo que por 20 años Puede que estén equivocados Pero fue por muchos años Durante esos 20 años Todo el mundo Hasta Saúl Pensaba que Dios Estaba con él Pero Dios ya no estaba con él Y como se dio cuenta Saúl Que Dios no estaba con él Porque ya perdía las batallas Porque el enemigo Se le subía Aquí a la cabeza El enemigo Hacía lo que quería Así hay muchos Que se han apartado Del camino de Dios Que ya no predican La verdad De la doctrina Y dicen Mire Y la gente Sigue llegando A la iglesia Y la gente Se sigue convirtiendo Gloria en el nombre Del Señor Y no se han dado cuenta Que Dios ya no está Con ellos ¿Qué sucede Cuando la gente Que va Y la gente Se convierte Mi hermano Porque es que La palabra del Señor Es viva Y es eficaz La palabra de Dios Es la que convierte Yo conocí hombres Siendo adulteros Siendo forricarios Miren Recién convertido En el año 1976 A finales del año 75 Y comienzo de 76 Había el pastor De la iglesia Donde yo me congregaba Antes de que Conocí al pastor Que me dio Los primeros principios Bíblicos Llamado Alejandro Mi hermanos Él llegó A un punto De perversión De atadora Por enemigo Era un hombre Que predicaba Mi hermano Pero terrible La cantidad Almas que se convirtieron Fueron muchas Y los domingos Después de De recoger La ofrenda Y los diezmos ¿Saben para donde Se iba? Se iba Para la zona De tolerancia Y no fue Por diez Por quince días Sino por mucho tiempo Hasta que Dios No más Y así muchos Muchos que se han apartado Del camino De la verdad Que saben Cuál es el camino De la verdad Y se están Reguardando En iglesias Donde permiten Recasamiento Permiten hasta Pararse en la cabeza Y no pasa nada Y dice Y aquí Dios Está ahí Deje cuenta Que Dios Está conmigo Pues con usted No estará Dios Estará el otro señor Pero el Dios De la Biblia Que yo conozco Que es fuego Con su Dios No está ahí Y así le pasó Roboán Roboán creía Que Dios Estaba todavía Con él Que Dios Peleaba por él Y cuando Subió Si saca El rey De los edicios Y lo acorraló Y Y Roboán Se dio cuenta Que si saca Empezó a tomar Todas las aldeas Todos los pueblos Hasta que existió Jerusalén Y cuando vino La profeta La voz del profeta Que le dijo El señor Le dice Por cuanto usted Me dejaron Yo también Los dejaré Los dejé En las manos De si saca Mi hermanos La misericordia De Dios Es grande Vuelve Y repito La Biblia Dice Que Dios Es lento Para la ira Y rico Misericordia Pero no podemos Juzgar Con la misericordia De Dios Mire Estos ojos Mis hermanos Han visto Personas Que juzgaron Con la misericordia De Dios Y hoy Están bajo tierra Y están en el infierno Juzgaron Con la misericordia De Dios Creyeron Que con Dios Se puede juzgar Como se juega Con cualquier ser humano Acordémonos Que Dios Es onipotente Que Dios Es onipresente Que Dios Todo lo ve En este momento Dios está Dacuando Lo que yo estoy Predicando Dios sabe Si estoy viviendo Para el o no Lo estoy viviendo Que tengo que Esforzarme Y buscar más De Dios Yo lo reconozco Pero yo no vivo En pecado Trato de buscar De Dios Trato de De vivir En santidad Trato de ser Obediente Para la palabra Pero muchos De los que me están Escuchando Hace rato Están jugando Con la misericordia De Dios Llegará el momento Que Dios va a decir No más Porque muchos Creen que Porque Dios Es amor Y entonces Que Dios No Tendrá Misericordia Así Andamos Descarriados Que Dios No le da La oportunidad De ser salvos Mentiras Del diablo Gloria al Hombre del Señor Continuemos Mis hermanos Porque aquí Es convible Hermano Aquí yo no Le estoy Hablando Palabra De hombre No Miren lo que Hizo el Verso 6 Y los Príncipes De Israel Y el Rey Se humillaron Y dijeron Justo Jehová Miren Mi hermano Si usted Todavía está Vivo Es el momento Para que usted Esta tarde Se ponga en paz Con Dios Nuevamente No lo deje Para más tarde No cometa El error De seguir Andando Como está Andando Porque miren Que tal Que Dios Esta noche Diga Lo voy a Llamar A cuentas Y usted Se va a perder Por la eternidad Ellos Reconocieron Y dijeron Estamos En esa Situación Porque nos Apartamos De Dios Y sabe Que Y alcanzaron Misericordia Y donde Vamos a ver Que alcanzó Misericordia Vamos a ver El verso 7 Quiero que Ustedes Me acompañen Dice Segunda Crónicas 12 7 Y cuando Jehová Vio que Se habían Humillado Humillados Arrepentidos Vino Palabra Jehová A Samanías Que era el Profeta Diciendo Se han Humillado No lo Destruiré O sea Mi hermano Dios Conoce el Corazón Dios Sabe Si Nos hemos Arrepentido De verdad O no Nos hemos Arrepentido Dios Se han Humillado No lo Destruiré Antes Lo salvaré En breve Y no Será Derramada Mi ira Contra Jerusalén Por mano Decisa Gloria al Nombre del Señor Aleluya Mi hermanos Les repito Dios es Amor Pero también Es Fuego Consumidor Si Dios Ve Arrepentimiento En usted En usted Varón En usted Mi hermana Dios No permitirá Que esa Ira Llegue a su Vida Ni a su Familia Ni a su Empresa Ni a sus Finanzas Pero si Usted Continúa Pervirtiéndose Usted Continúa Pecando Usted Continúa Dijendo Lo malo Si era Acordado De mi Más Temprano Que tarde Usted Va a Encontrarse Con la Ira De Dios Y los Los que Se han Encontrado Con la Ira De Dios Hoy Están Bajo Tierra Y se Han Perdido Y están En el Infierno No lo Estoy Asustando Gloria Nombra 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 Señor Perdón Le estoy Abriendo Los ojos Para que Recapacite Para que Se ponga En paz Con Dios Hoy En este Instante No lo Deje Para Mañana Porque Mañana Es Incierto Lo Único Que Es dueño De Nosotros Es el Instante Hoy Miren Mis Hermanos Estoy Viendo Un video De De un Periodista Ahora En Nicaragua En ese Problema Que hay En Nicaragua Ahorita Que Dios Mijo Terrible Terrible Un Periodista Que estaba Haciendo Un Facebook Live Gloria En nombre Del Señor Lo Estaba Haciendo En En Una Manifestación Y Haciendo Ese Facebook Live Y Él Estaba Hablando Y Narrando Ahí Le Pegaron Un Tiro Por La Cabeza Y Se Ve Cuando El Hombre Estaba Hablando Y Suena El Tiro Y La Cámara Se Cae Y Todo Y La Gente Empieza A Gritar Lo Mataron Lo Mataron El Que Iba A Pensar Mi Hermano Que Estaba Haciendo Su Facebook Live Y A Los Dos Minutos Ya Ya No Iba Estar En Este Mundo Gloria El Nombre del Señor No Lo Deje Para Mañana Le Aconsejo Búsquese un Lugar Si Lo Puede Hacer En Su Recámara En Su Piesa Hágalo Si No Vaya Hasta El Baño Si Sea El Baño Público Métase Hable Con Dios Píale Perdón A Dios Y Así Como Dios Le Dijo No Destruiré A Israel Ni A Roboán Porque Se Han Humillado Dios Va Tendré Misericordia De Usted Yo Sé Que Este Mensaje Ha Llegado Al Corazón De Muchos Gloria El Hombre del Señor Y Yo Sé Que Este Mensaje No Ha Quedado Sobre Tierra Árida Si No Ha Quedado Sobre Tierra Fértil Gloria El Hombre del Señor Antes De Pedirnos Mi Hermanos Voy A Mirar Gloria Gloria El Hombre del Señor Cuantos Hermanos Nos Están Acompañando En Esto Mire Mi Hermana Marisol Colón Flavia Sibela Gloria El Hombre del Señor Mónica Bermude Gloria El Hombre del Señor Nos Han Acompañado Gloria a Cristo Jesús Y Otros Más Que Nos Van A ver Gloria El Hombre del Señor Y Yo Sé que Este mensaje Dios Me Lo Puso En el Corazón Y Llevase A Recapacitar A Muchos De Ustedes Mi Hermanos Para Mi Fue Un placer Para Mi Fue Un Gozo Pero Acuérdense Mi hermanos Que Este mensaje Fue Transmitido En 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 directo A Twitter YouTube Al Vivo Y Facebook Live Gloria El Hombre del Señor Si Usted Lo Ha Visto Por Youtube Gloria Hacia Este Canal Usted Mira Hermano Pedro Pero Es Que Yo Me Suscribí Le Digo Algo Aquí En La En La Parte Derecha La Parte Derecha Gloria El Nombre El Señor De Donde Se Me Está Viendo Hay Una Campanita Por Favor Dele Click Para Que Siempre Que Suba Un Video Siempre Que Haga Un Facebook Like Gloria El Nombre del Señor Un Youtube Al Vivo Gloria Cristo Jesús Usted Se Ha Notificado Mi Hermanos y Amigos Para Mi Fue Un Gozo Fue Un Placer Estar Con Usted Esta preciosa Tarde Dios Me Le Bendiga Dios Me Le Guarde Y Si Lo Permite Nos Vemos En El Día Mañana Que Tenga L Gracias.